Hola amigos, ¿cómo están? Miren, yo me encuentro muy feliz. Acabo de llegar a un pueblo que definitivamente nunca había visitado. Definitivamente nunca había visitado este lugar, ni porque está en el oriente. Y es nada más y nada menos que Berlín. Estoy en Usulután y qué bonita es esta iglesia, me gusta. Son las 8.14 de la mañana y algo que he notado, que hay bastantes perritos de la calle. Pero se ven felices, eso sí. Me he encontrado un mural tan pero tan bonito que tienen pinturas donde aparecen unos niños, flores. Me gustan los pajaritos como los han dibujado. Y también lo que me encanta, el café. El Torogos también, muy bonito. Ojalá que allá en San Miguel hicieran algo similar. Que a todos los artistas, gente joven pueda hacer este tipo de trabajos para embellecer la ciudad. Llegué a donde quería, bueno, ni tanto. Este es un mirador muy bonito. Dice que es parte de los pueblos vivos. Y también, aunque no lo crean, se ve tan pero tan lindo. La vista, las casas, hay muchas montañas. Cuando venía en el bus, lo que pensé que iba a estar lloviendo. Y no, para nada. Me encanta que la neblina, cómo está. Hay sol, pero no se siente calor, hace un calor sofocante. Y qué buena idea lo de la cancha, ponerle ahí malla para que no se salga la pelota. Hay muchos lugares que pueden hacer actividades las familias en esta área de Berlín. No sé por qué nunca había venido a este lugar. Definitivamente hay tanto que tengo que conocer del Salvador. Otra cosa, amigos. ¿Saben qué he notado? Que aquí están como modificando las casas. Las están haciendo de dos pisos. De una manera nueva, por decirlo así. Están utilizando mucho el metal. Ya no como las construcciones de antes, que tenía que ser todo puro cemento. Y así pueden aprovecharlo para, qué sé yo. En la parte de abajo pueden poner un negocio. Y arriba pueden habitarla. Así que me imagino que esa tal vez ha de ser la idea. De los que viven, más que todo, aquí cerca de este mirador y el parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!